¡Ey! Muy buenito, aquí soy Comedanosego Un nuevo vídeo, estamos con más, Callout y Warzone Y creo que ya tocaba una partidita de solos El otro día me metí a sacar unas miniaturas Y en la perlobe y tal, y me metió la partida No me dio tiempo a salir, me dije, coño, no voy a hacer el feo Voy a jugarla, me pongo a grabarla y ya está Y la verdad es que salió una partida bastante interesante La clase que llevo la subiré dentro de uno o dos días Con lo cual, atentos, simplemente era una clase que estaba poniendo para sacar las fotos En este caso, la M12 más 1 Que va muy bien, junto con la PSH Que sabéis que es súper meta, que es una locura de arma Y fue una partida entretenida porque no fue la típica partida fácil Matando gente que no se mueve o gente que sea mala Sino que había alguno que otro que estaba En plan tryhard Así que nada, además con un final bastante interesante Y creo que es una partida que Se resolvió bastante bien Por básicamente tener un poquito de cabeza y hacer las cosas bien Con un poquito de inteligencia Así que nada, chavales, espero que os moleste esta partida de solos Y siempre os lo digo, ¿vale? Y no solo jugar solos en directo Sino que esto es una partida grabada fuera de directo Pero si queréis más, pues dejad un pedazo de me gusta Y si veo que queréis más, pues traeré más Así que nada, espero que os moleste, gente, al lío Esto Eso no es mala idea, ¿eh? Es un UAV Y puedo comprar más barato, así que Probablemente ahora voy Un carroñero no está mal Voy para allá Voy a pillar el globo Vale, me voy a aparecer en una caja por ahí antes Pero no Así que bueno, por aquí tengo que tener cuidado Que puede haber gente escondida justo aquí en el lateral Tengo UAV con esto, así que Voy a tirarme eso ahí Que no hay nadie Vale, el UAV se va a acabar ahora Que van de comprar clase por aquí cerca Voy a pillarme esta No quería bajar de primeras a por él Tiene uno por aquí Tiene uno por aquí, ¿no? El tío este vuelve No es una zona que me apasione esta, ¿eh? Esta piña Se me ha reseado Un aéreo Sé que es jugármela, pero quiero la kill Creo que luego Creo que luego El aéreo era de este, creo Sniper en groto, cuidado Está cazando alguien También debería pillar un UAV si puedo Tengo uno cerca Le he fallado todo porque el tío ha hecho un movimiento súper raro Todavía me sigue cazando alguien No sé quién coño es Se vuelve de gulag ¿Se ha matado? Ah, no Ese que acabo de matar, ¿no? No sé qué está haciendo Esto me viene bien en la alerta máxima Un UAV por ahí, cuidado Está por aquí el que me caza, ¿eh? No Quería pillar las placas solo Pero ya tengo placas, creo Vale, está aquí justo Creo que el que me caza Ya es tú, ¿verdad? También es mala suerte que justamente le he ido la cara, ¿sabes? Al tío Pero bueno Yo lo voy a ir con el UAV Cuidado con el fuego me tengo que curar Por si acaso Me tiré estimulando un poco mal, la verdad Sé que estaba ahí arriba, tío Tengo que pillarme otro fuego Y pillarme este contrato ¿Está abajo? Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado No sé si jugarme era bastante Pero bueno Digo, es uno contra uno en principio Con la PSH aquí le tendría que matar yo Y luego el UAV se jodió Debería intentar pillar al Bounty Me disparan entre varios Estoy muerto, ¿eh? Básicamente porque son dos No tengo estimulantes, ¿eh? Pero creo que me puedo escapar un poco Tengo una ahí ¡Joder! Se ha liado ahí en un momento Se ha liado bastante Me parece muy bien lo de la liquidación Pero no tengo para comprar nada Creo que me voy a tener que ir En globo a una tienda Esta tienda es muy arriesgada Pero bueno Bueno, mira esta Están pegando ¡Hostia! Hijo de puta No sé qué haces ahí en el muro Vamos, que no voy a poder comprar, ¿no? Tiene el silencio inmortal Recargo esto Es que me cazan otra vez, tío Me voy en la puta Nah, me mata Bueno, tengo resurgimiento Tiene que haberme ido por la derecha Pero me ha pillado la espalda Vale, he visto una caja rosa ahí Podía ser antes Si no me equivoco Aunque no son las armas que llevo yo ahora De favoritas Pero Creo que tiene una caja rosa por aquí yo Me sirve Claro, es que en solos Como te vengan dos a la vez Te puedes liar Es el problema Está dentro de la casa Este Creo que en el balcón Voy a pillar la altura Creo que el tío estaba aquí dentro Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Aquí, aquí abajo, ¿no? Va a cerrar la puerta este Vale, me ha disparado alguien de lejos Momento tryhard Sniper No, me ha robado Desde ahí, ¿no? Pues hay que ir para allá En verdad Estaría bien comprarme un UOV aquí Más que un Autorres Ya el Autorres no me va a leer de mucho Eso no sé por qué Eso no sé por qué me lo acabo de comer Con papas Vale, alguno habrá con Fantasma por aquí Pero bueno No tenía placas ese men Quiero pillar un tejado Son zombies No metéis cacas, hombre No sois malos UOV enemigo en la tienda de aquí arriba Ahí Estaría bastante voy a matar a ese ¿Cuánto me queda? Un segundo Por si acaso Que no me moleste mucho Sé que estoy fuera Pero puedo hacer una rotación Bastante maja por los tejados Con lo cual He comprado caja este tío, ¿eh? Pero la puede pillar desde dentro, creo Ese habrá rotado por izquierda Probablemente Ese no El camper no La zona es muy pequeña, cabrón Tenía una ahí mirándome Espera, voy a meterme aquí Es una rocina un poco larga Pero creo que puede ser buena Queda uno solo Está por ahí Muerto Buenísima Se ha liado la partida en un momento El final de 20 kilardas No está mal Se nos ha liado porque Está un poquito traija el asunto Pero bueno Está bastante bien Aquí tenéis una de solitarios extra Así que nada, chavales Si no me gusta Favoritos Suscribidse para más gente Nos vemos Adiós